Buenas noches con veintiséis minutos veintidós grados centígrados. Vamos a hablarle del caso de Liliana N. Y es que los abogados defensores de esta mujer quien enfrenta un juicio oral por el felicidio de su hija Inés, están argumentando a la autoridad que fue torturada y fue presionada por precisamente autoridades ministeriales para auto incriminarse, por lo que entonces exigen su inmediata liberación al asegurar que el caso no ha sido investigado con perspectiva de género. Los abogados defensores de Liliana N., quien enfrenta un juicio oral por el felicidio de su hija Inés, argumentaron que fue torturada y presionada por las autoridades ministeriales para auto incriminarse. Los abogados defensores alegaron que durante su detención Liliana fue incomunicada, interrogada sin presencia de su defensa legal y hostigada. También dijeron que Liliana fue sometida a múltiples métodos de tortura y presionada a rendir una declaración auto incriminatoria y a favor de Sergio, exjugador de saraperos de Saltillo, acusado por el feminicidio de la pequeña. A pesar de ello, fue vinculada a proceso y durante la etapa de investigación complementaria se presentaron diversos datos de prueba que acreditaron Liliana fue víctima de tortura, siendo ignorados por las autoridades ministeriales. Por su parte, asociaciones feministas como Incidefem señalaron que desde el inicio del proceso las autoridades ministeriales han presionado a Liliana y no han investigado con perspectiva de género. Así lo dijo Ariadne Lamón, integrante de dicha asociación, quien señaló que Liliana, además de ser víctima de violencia de género por parte de su expareja Sergio N., también es víctima de la violencia institucional, luego que la fiscalía se niega a reconocer que la joven de 20 años es una víctima y no la responsable de la muerte de su hija. Entonces, hay ciertas cosas que vemos que a la hora de investigar la fiscalía no tomaron en cuenta, vemos que no han tenido un apego a la perspectiva de género que tendrían que haber investigado con perspectiva de género, para que pudieran ver hasta dónde llega eso que ellos le llaman culpabilidad, porque al contrario, ella es víctima de ese señor, pero ya ahora también es víctima del Estado. Mientras tanto, el juicio oral contra Liliana N. continúa en proceso en el centro de justicia penal. Los abogados defensores contemplan la presentación de 56 datos de prueba que incluyen la declaración de varios testigos, así como la integración de pruebas documentales. Según la información del centro de justicia penal, el juicio podría extenderse hasta la semana que entra, debido a la gran cantidad de pruebas que se tienen que desahogar durante la diligencia. En el mismo, la defensa solicita la libertad de Liliana, que sea reconocida como inocente y víctima, así como la reparación del daño y que se castiga al responsable de la muerte de Inés. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.